Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna para prácticamente todo el país. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Bueno, el conjunto de reformas aprobadas en el último trimestre del año pasado dieron pie para que el gobierno federal llamara a ese periodo como el del despegue. Vea usted. Que este 2014 sea un año de mucho éxito para todos. Hagamos un México mejor este 2014. Te deseo mucha felicidad y amor. Mati paquican, bebas oxés chivis. Mati infichvacan, quentlatame tijmate. Se aproxima un gran 2014. Feliz 2014. Un abrazo a todo México. Es hora de creer. Juntos hagamos historia. El problema para el ciudadano común que observa este tipo de anuncios es que en la vida cotidiana la realidad es completamente distinta, contrastante. Por ejemplo, el primer incremento del año ocurrió en el de la gasolina magna que subió 9 centavos por litro. Es cierto que ya no fueron los 12 centavos que se observó en el periodo de 2013, pero el impacto psicológico ahí está, severo, actuante. Hacienda informó que los precios de las gasolinas premium y de diésel sí subieron los 12 centavos que se registraron durante los 12 meses de 2013. El pasado 30 de diciembre, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que su titular Luis Videgaray había sido nombrado por la publicación británica The Banker como el mejor ministro de finanzas a nivel global. La nota, sin embargo, la dio a conocer el senador del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero, ex titular de la misma dependencia con Felipe Calderón. A través de su cuenta de Twitter, expresó parabienes a su sucesor con un felicidades al secretario de Hacienda Luis Videgaray, cuando aún en las paredes del Senado retumbaban los duros juicios en contra del responsable de la política económica del régimen priista. Los senadores del Partido Acción Nacional no podemos ocultar nuestra preocupación al observar que en los últimos 10 meses el gobierno federal no ha mostrado claridad en la conducción económica del país. Nos hubiera gustado que esta reunión se enfocara en cómo capitalizar la solidez económica legada a la actual administración. Solidez que permitió a México ser considerado como un caso de éxito económico, lo mismo entre economías desarrolladas que en economías emergentes. Desafortunadamente no es así. Hoy estamos reunidos para tratar de entender por qué no seguimos avanzando. Aristóteles, desde luego el pensador, dijo con razón que el hombre es dueño de su silencio y preso de sus palabras. Vamos a hacer una pausa en Efecto Financiero. Continuamos. Efecto Financiero Efecto Financiero